Te vamos a contar la historia del pequeño José Salmerón, un niño de escasos recursos, pero con muchos sueños, y entre ellos está el mayor de todos, estudiar. Este pequeño es habitante del departamento de la libertad, una bella ciudad con playas colindantes, con pobladores calurosos y de gran corazón. La ciudad de la libertad es la segunda ciudad más grande de El Salvador, un departamento de productores de caña, azúcar, tabaco, café y algodón, de pescadores y mineros, gente trabajadora. José es un niño de 14 años que estudia en la Escuela de la Libertad, escuela pública del departamento. Con sus pocos recursos, José viaja desde las afueras de la ciudad para poder asistir a sus clases. Este pequeño sueña con estudiar ingeniería en sistema en la Universidad de San Salvador en la capital, la cual es la universidad más prestigiosa del país. La madre de José es Doña Carla, una madre soltera, esforzada y con un gran amor por su pequeño. Doña Carla trabaja para que el pequeño José pueda cumplir los sueños que él desea. Ella trabaja en las calles de la libertad, vende pequeños productos en los semáforos y en las gasolineras de esta ciudad. En ocasiones, José va con ella a ayudarle a vender, para que pueda continuar con sus estudios que son su prioridad. En algunas ocasiones, cuando las clases se lo permitían, José trabajaba en las calles limpiando y cuidando automóviles. Esto le permitía ayudar a su madre a comprar cosas en la casa y también para ahorrar y tener en un futuro una máquina computadora propia. José, algo triste por saber que no podría lograr tan rápido el tener una computadora nueva, viajó a escondidas de su madre, hasta la ciudad de Santa Tecla, exactamente hacia Paseo del Carmen, un lugar con gran afluencia de turistas extranjeros y nacionales. Este lugar es conocido por su potencial turístico y el pequeño José, inteligente, buscó la manera de encontrar un trabajo. El pequeño llevó a la venta parte de los dulces que su mamá vendía en las calles de la libertad, donde ella vive. José empezó a vender rápidamente en el lugar sus productos. Mientras tanto, en casa su mamá empezó a preocuparse por el niño, ya que éste había dicho que iría solamente a donde unos amigos del barrio. Doña Carla acudió a donde sus vecinas preguntando sobre él, sin embargo, nadie pudo darle respuesta sobre José. Preguntó en las calles de la libertad, y nadie lo había visto. José, por su parte, estaba muy feliz porque ya había terminado de vender todos los dulces, y empezó a emprender su viaje de regreso a casa. Regresando a la terminal, pasó por una calle un poco vacía. El sol empezaba a esconderse. José apresuró el paso hasta llegar a un cruce de caminos. Cuatro calles se encontraban en ese punto. Al llegar al lugar, José notó que un grupo de hombres lo observaba desde una de las esquinas de la calle. José en ese momento tuvo un presentimiento. Cruzó la calle y empezó a caminar más rápido. Los tipos empezaron a llamar al niño. Pequeño, no eres de por aquí. José se estremeció, y el pánico cayó en él. Empezó a correr. Los sujetos empezaron a perseguirlo. El pequeño José corría con el dinero que había recaudado de las ventas del día, teniendo esperanza de que con eso podría comer algo delicioso con su madre. Además, con ese dinero esperaba juntarlo y poder comprar su máquina computadora para aprender mucho más de la carrera que siempre quiso estudiar. Sin embargo, José no fue tan rápido. El grupo de hombres desalmados lograron alcanzar a José, preguntando que de dónde era y qué hacía en ese lugar. José solo pedía que lo dejaran. Valientemente afirmaba que él solo estaba trabajando en ese lugar y que quería volver a casa para verse con su mamá y poder platicarle de su increíble día. Los sujetos al escuchar esto procedieron a registrarlo. Revisaron cada bolsa del pantalón y camisa, pero no encontraron el dinero. Fue cuando uno de ellos preguntó que dónde estaba el dinero. El niño temeroso no respondió. Los desalmados lo sacudieron un poco y aún así José no dijo nada. Temor y valentía demostrado en un joven de apenas 14 años de edad. José no estaba dispuesto a entregar el dinero que tanto esfuerzo le costó. Tampoco estaba dispuesto a no cumplir el sueño de tener su propia computadora. Los hombres al ver que el niño no hablaba y saber que no lograrían nada, procedieron a quitarle los zapatos para llevarse algo que tuviera valor. Algo que ellos pudieran vender para intercambiar por dinero y con ello comprar sustancias ilícitas. No esperaban que, al intentar quitar el zapato derecho, José lucharía con todas sus fuerzas para que éstos no lograran obtener su pequeño zapato. Para el pequeño José fue imposible. Entre todos los inhumanos tipos lograron quitarle el zapato y se encontraron con el dinero de la venta del día de José. El pequeño con mucho temor luchó por recuperar el dinero. Sin embargo, los sujetos, al ver a José desesperado, luchando por el dinero, no conformes con ya tener el mismo, procedieron a golpear al niño en repetidas ocasiones, hasta dejarlo inconsciente, escapando de la escena. Los habitantes de los alrededores con temor salieron a auxiliar al pequeño José, logrando estabilizarlo y atenderlo. Le preguntaron sobre lo sucedido, pero José se limitó a quedarse callado debido a el enojo que éste tenía y las incontenibles ganas de llorar al ver cómo todo su esfuerzo había sido en vano. Lo que no sabía tanto José como los malvados sujetos es que una de las vecinas del barrio vio y grabó todo. Doña Estela Ramírez, de 50 años de edad, había grabado todo con el celular que sus amados nietos le habían regalado por su reciente cumpleaños, para poder comunicarse con ella. La valiente Estela tomó valor para observar por la ventana y sacar su teléfono móvil y grabar desde Facebook. Lo que realmente hizo inocentemente fue transmitir en vivo lo que ocurría. Y así las personas empezaron a reconocer a los delincuentes, los seis sujetos desalmados que despojaron del dinero que el pequeño José recaudó de las ventas. Rápidamente la policía de la libertad apresó a los seis sujetos que cometieron este vil acto en contra del pequeño José, el cual volvería horas después con su madre, la cual estaba devastada buscándolo en las calles de la libertad. No sin antes agradecerles a todos los que apoyaron a su pequeño. Días después, el pequeño José, mejor de sus golpes y siempre con una sonrisa en la cara, volvió a la escuela pública en donde jugó con sus amigos, y no esperando lo que estaba a punto de pasar. La maestra llamó a José y le entregó una computadora portátil. José no entendía lo que sucedía. Vio la computadora y pensaba que era una broma. Sin embargo, la maestra dirigió unas palabras. Estas máquinas computadoras portátiles es un regalo del presidente Nayib Bukele. Es para los pequeños como ustedes, para los jóvenes como José que día a día sus familias y junto con los pequeños luchan por salir adelante, por lograr un sueño, por formarse, por estudiar. El presidente Bukele, desde que está al mando del país, solamente en el Departamento de la Libertad, ha entregado más de 45.000 portátiles para que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y digna. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial. Tendencia Mundial.